Ay, 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 los reyes y su nueva onda Me he convencido que tu amor me es verdadero Me he dado cuenta de tu engaño y más de que quiero Sé que te debo odiar, que no te debo amar, pero es inútil Este amor es más fuerte que yo mismo, no te puedo apartar de mi memoria Tus recuerdos atormentan mis insomnios, si el estar junto a ti no soy dichoso Lo que digan a quien te no interesa, sigue besando así no tengas miedo Con los besos que das, me das la vida Sigue besando así no te vayas, que si me faltas tú no valgo nada Vaya que sabor Sabrosito Y lo que viene ahora Alberto Villalobos ¡Escúchalo! ¡Antonito Villalobos! ¡Vaya! Belito Calixto No te puedo apartar de mi memoria Tus recuerdos atormentan mis insomnios, si el estar junto a ti no soy dichoso Lo que digan a quien te no interesa Sigue besando así no te vayas, sigue besando así no tengas miedo Con los besos que das, me das la vida Sigue besando así no te vayas, que si me faltas tú no valgo nada Juancito Juancito A la carga No te puedo apartar de mi memoria 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 Gracias.